Bueno, buenos días. A propósito de... me preguntan del proyecto Vuela Palomitas en la Escuela de Cine, lo voy a retomar el año entrante pero como Escuela de Cine, gratuita por supuesto y estoy desarrollando una web donde podéis conectar y poco a poco y aprendiendo los que queréis aprender a editar, a dirigir a lo que sea dentro de las profesiones del cine y que un servidor ha tenido la oportunidad de conocer y trabajar Vuela Palomitas. Smells like popcorn. Abrazote.